Bien. Bueno, muy bien, vamos al móvil de Juli y Rofa. Ahora sí está en Constitución. Juli, buen día. Buen día, María. Una mañana recontra, recontra, agitada acá en Constitución. Las filas de los colectivos que circulan paralelos al sub-TC, por lo menos tienen entre 60 a 80 personas cada una. El 100, el 59, el 45. Y te digo, ahí está pasando una cosa que no suelo ver habitualmente, que es que, ¿viste? Las personas que trabajan en cada línea, que por ahí marcan la hora del colectiverio y demás, tienen cargadores móviles de la sube, en realidad cobradores, y ya cobran el boleto antes de que te subas al colectivo, cosa de agilizar ese movimiento. No sé si me explico. No, no entendí yo. En vez de pagar el chancho, el chancho está en la fila del colectivo y te está cobrando el boleto para evitar que el colectiverio después se ponga a cobrar el boleto arriba uno por uno. Ah, ¿y el chancho puede cobrar? Tiene como el boleto. Sí, sí, está la máquina. Mirá, la estoy mostrando atrás mío. Atrás mío está la máquina, ahora mismo están cobrando para agilizar. Para que suban. ¿Cuánto tiempo más temprano llegaste para llegar? No me quiere hablar. Bien. ¿Pero por qué? ¿A qué hora saliste para llegar con este paro del sub-TW? ¿Cuánto tiempo más temprano? ¿De dónde venís? De Glew. ¿De Glew? ¿Y habitualmente a qué hora salís? A las cinco y media más. Una hora más. Gracias. Bueno, una hora más de viaje para venir desde Glew por el paro que tiene el sub-TW en este momento, que va a ser hasta las nueve de la mañana. Gente que combina, ¿no? Estamos hablando gente que en este caso que viene del conurbano, llega a Capital y está esperando que al llegar a Capital, por ahí la conexión que hacía habitualmente con el sub-TW, le va a demorar más porque va a tener que hacer un rato largo de cola para subirse al colectivo. Sí, en ese sentido, a ver, claro, acá llega el ferrocarril Roca, combina con la línea C en especial, que te recorre la capital de sur a norte hasta Retiro, y ese sub-TW y todos los otros hasta las nueve están sin funcionar. Y sí, efectivamente, hay muchas filas. Te digo, las líneas de colectivo están haciendo todo lo posible para funcionar rápido, pero es impresionante la cantidad de gente que hay filas que serpentean y que están tratando de no confundirse entre sí. Los metrodelegados, como sabemos, están reclamando, por un lado, que se reduzca la jornada laboral a cinco días por semana en vez de seis, y por otro lado, bueno, eso, que se ponga toda la cantidad de gente que se tenga que poner para que puedan funcionar con esa reducción, que la piden por una cuestión de que aseguran que no, que, bueno, que el trabajo que hacen es insalubre, que tienen que tener un régimen como el resto de la gente de cinco días por semana, y por ahora Emova no reconoce esa insalubridad. De hecho, yo hablé con voceros de la empresa y me dicen que por ahora no está reconocido como trabajo insalubre y que el trabajo que hacen no, bueno, por ahora no cumple con esas características. Sí, ya tiene una jornada de seis horas, pero seis días, lo que quieren es, digamos, ir a unas jornadas a 30 horas semanales, cinco días a la semana, jornadas de seis horas, en lugar de seis días por semana, jornadas de seis horas, que es lo que trabajan actualmente en el subte, ¿no? Así que ahí estamos, estallado, constitución, con largas filas de gente que, nada, no puede subir a la línea C de subte, en este caso, tenés los que vienen de capital y los de provincia y que empalman con el subte y los que transitan dentro de la capital. Es increíble la multitud que vemos, Juli, ahí en Constitución, ¿eh? Terrible. Sí, es muy impresionante. Y además, cada vez que llega alguno de los ramales del Roca, por la puerta de Constitución, no sé, sale muchísima gente que es poco habitual verlo porque mucha de esa gente, directamente en el mismo edificio de la estación, se mete en el subte. Ahora mismo salen todos a la calle y, bueno, haciendo filas. Y filas que son tensas, María, porque imagínate que la gente quiere llegar a donde está llegando, que es un trabajo. Bueno, después está, perdón, Julita, después está esto que le dijiste a Kelly Olmos en su momento, ¿no? De no perder el presentismo producto de este tipo de medidas. Claro, la gente, digamos, los empleadores, tengan en cuenta que no es falta de voluntad. Vos fijate que acabás de hablar con una persona, se levantó una hora antes y salió de su casa una hora antes para tratar de llegar a horario. No es culpa del trabajador hoy que llegue tarde, sino estas circunstancias, ¿no? Que le toca. Muy bien, Juli Rojo desde Constitución con el paro de subtes que sigue hasta las 9 de la mañana. Gracias, Juli.